¡Suscríbete al canal! Grávalo, Marín Pues por eso Tú eres a los que están haciendo esto Yo no Deja que se baje Ya deja que se baje, amor ¿Eh? Deja que se baje ¿Me dejo que me alcance? No, que se baje ¿Ya estuvo? ¿Ya relax? No, es que Oye, casi me golpean Ya me rompieron mi vidrio Va Va Oye, calma No, yo no